3, 2, 1, GO! Está el combate empezado. De momento. Ah, no, no. Está el combate empezado, LOL. Están haciendo comprobación de botones. Pero... Vela se ha puesto un color muy feo. Una skin muy fea, me parece. ¿Qué es? ¿La verde? Sí. Hombre, eso es color Granada. No, eso es color feo. El color Esperanza. Porque tiene sus esperanzas puestas ahí. En ese... En el muñeco bueno tiene sus esperanzas puestas. Sí, la verdad es que sí. Esto que ronda es? Tenemos que cambiarla, ¿no? Esto es... Loser Round 5. Sí. ¿No es Loser Quarter Final? No. Vale, sí. 3, 2, 1. Wow, con un punto. Con mucha clase. Ahora sí que va. Ahora es la buena. Está un poco chico ese. Pues procederá a golpearse. Pues Sand parece que tiene experiencia contra Bayonetta porque siempre juega contra mí en torneo. No es lo que es capaz de hacer. Me ha tocado en la pool, de hecho. Sí. Sí. ¿Te ha jugado bien? No. Me ha sacado a Shake, a Mart y... Bueno. Qué mal. Sí, mal. Mal, porque no me ha sacado Cloud. Así que bueno. La verdad es que con el Cloud tan sólido que tiene este chico, es una pena que haya perdido un poco la pasión por el juego, ¿no? Y esté jugando menos últimamente. Hombre, creo que eso le pasa a la gran mayoría de personas que hay aquí. Madre mía. Pues nada ha sido atracado. Sí, la siguiente después. En un momento, Velas le ha quitado la primera vida a Sand, que parece que no se encuentra dentro de esta partida. Bueno, pues Velas sigue atracando y no se lo lleva todavía. No se lo lleva Battlefield, le ha salvado un poco. Battlefield me parece muy correcto. Muy buen cross-up con el backer ese, eh. A mí me ha engañado completamente. Sí, sí. Te ha engañado. O sea, yo estaba agarrando hacia el otro lado y ni siquiera estoy en la partida. Está bien eso de agarrar sin jugar. Sí, sí. Yo he cogido un cube que había por aquí y... Agarra. Ya, ya, ya. Velas lo intento otra vez... Madre mía, ya está muerto. Sí, sí. Se puede haber... Bayo, bayo, bayoneta. Se puede haber salvado... Se puede haber salvado... Se puede haber salvado... Se puede haber salvado el trabajo, la verdad. Pues muy mal. Madre mía, el cambio a Mari Carmen. La Mari Carmada, chaval. Va a jugar Mari Carmen. Sand va a jugar a... Qué guapa la camiseta. A la señora María del Carmen. Yo voy a beber agua porque tengo la garganta seca de calcear tantas horas. O sea, diez minutos. Sand, intentando encontrar a su Mari Carmen interior en este matchup. Ahí está su Mari Carmen interior. La verdad es que a mí me la sacó una vez en torneo y... Te asustó, ¿eh? Yo me acuerdo. Sí, sí. Me asustó bastante. O sea, recuerdo que tequé una cosa que si no me se te quedaba me habría matado. Bueno, pues ahí está el Witch Time. Eso debería ser Witch Time de la muerte. Sí, efectivamente lo es. Mira cómo se ríe Veras, tío. Qué desgracia de muñeco. Y qué desgracia de gente que lo minea, tío. Pues sí. Pero bueno, es lo que toca. Ahí está. No, otra vez no funciona. Si Witch Time no te va a colar vela en los últimos. Madre Carmen que no pone el escudo. Decide volver al neutral. Hombre, resulta un poco raro que tenga puesto de neutral B el puño cargado este poderoso. Que es como el de Donkey Kong. En lugar de la bola de bolos por tener un proyectil. O sea, la bola de bolos. Sí, de bolos. ¿De qué te sirve la bola de bolos contra Bayonetta? O sea, la realidad es que ese proyectil es malo. Pero malo con Avaricio. Sí, es malo, es malo. Pero el puño no lo va a colar en todo el set. Eso te lo digo yo ya. O sea, que estoy a peor. También es verdad. Por lo menos para zonear, yo quise, para algo, no sé. Para tener una opción más, ¿no? Ya está, ¿no? La verdad es que esa es bastante buena opción también. Sí, la verdad. El api de ese bicho, vete, mete fuerte. Mete bastante fuerte. O sea, para uno de los pocos muñecos que es una persona, tío, lo vas a llamar bicho. Pero Bayonetta también es una persona. Bayonetta es una bruja. Sí, pero antes de ser bruja fue persona. No. Sí. No. Sí. No quiero. Sí. No quiero. Antes de hacer pactos de esos trambólicos de bruja. Recuerda de ser una madama Butterfly era una persona normalita. Bueno, normalita no, nunca, pero... Madre mía, como lo ha perseguido Velas. He estado a punto de cogerle. Y Maricarme, un poquito más rellenita de lo que me la esperaba, ¿eh? Sí, ¿eh? Ha sobrevivido un upper ahí de arriba a 150. Sí, lo ha sobrevivido. Ahora intenta volver. Ahora lo consiguen. Mira, mira. Mira, yo voy a poner el backer, ¿eh? Ahí está. Ahí está. ¡Api! ¡Se lo lleva! ¡Se lo lleva! ¡Se lo lleva! ¡Maricarmen! Buenísima. La Maricarmen interior. Yo es lo que he dicho. Yo a mí... El espíritu animal. Madre mía. La patada helicóptero. El Maricarmen coptero. El Maricarmen coptero parece muy buena opción contra Bayonetta, la verdad. El Maricóptero. Sí, sí, sí. No, espera. Eso ha sonado muy mofo. Maricóptero. Ah, lol. Ha sido completamente no intencional, lo juro. Jajaja. 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 Y dijo, bueno, pues si va a usar tan bueno, lo voy a jugar yo también Efectivamente Porque Bayonetta no era lo bastante buena, la verdad Claro, Bayonetta es un personaje malillo, hace pocas cosas, tiene problemas Claro que... Quieras que no te van a tragar fácil... Madre mía, Velas, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Por qué estás tirando estas opciones? Porque entra, ahí está el pivot graa y el pozo Ah, pues no, tira un fire Yo creía que entraba Yo también jugaría que entraba, de hecho lo he visto entrando O sea, yo he dicho, ah, ya Tú has hecho el upper, ¿verdad? Tú has cogido un mando y has hecho el upper por él Sí, 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 he cogido el mando y he hecho el upper por él No lo has enchufado tiempo, tío Ufa, al pozo Madre mía, el Tora especial Tora especial, porque claro, el muñeco que usa Tora, lo he usado como Tora Ay, madre mía Sand se la está jugando Ahí... Uy, casi, le he visto el vito Otra vez, tío Sand, por favor, para Sand ya dice que el API entra, le da igual todo El API va a entrar como que yo soy de Mayrena, o sea... Claro, ahí está, dice, ya está Bueno, bueno, le da miedo La macarronada A Sand le da miedo entrar y verás lo que va buscando es el pivot grab O el grab sin pivot, ya ya da igual A ver, es que si vas buscando el pivot grab, no le dejas la opción al otro de entrar Claro Entonces están ahí en una situación un poco de nada De no se mueve Ahí, uy, muy buena leída Debería estar muerto ahí Sí, sí ¿No? Bowser Power Buen DI por parte de Velasque Muy buen DI, muy buen DI No sé si le habría rentado más intentar tirarle Se acabó No Ha ido por la raid No, de todas formas no matala, pero ahora Eso sí mata Un Fmash en el neutral mata A66 ¿Qué le pasa a Jab del Mi Peleon este? Es como el de Samu, así a ojo No, pero no es tan malo, pero... O sea... Que le ha hecho el Jab al Scooby y dado tiempo a Bowser le tira un Fmash No, es que no ha reaccionado Si le da tiempo a Samu Si le da tiempo a quitarse O por lo menos a poner su escudo Ya me gustaría, eh Sí, porque el Fmash de Bowser es muy lento O ha vuelto Pero a mí me ha parecido que no volvía la pierna a su sitio antes de comerse el Fmash La verdad es que... Después de todo el día aquí jugando y castellando No voy a confiar tanto en mi vista como confiaría de normal, ¿no? Bueno, tú no sueles confiar mucho en tu vista, o sea que... Dos, dos, dos Pues nada, hemos vuelto al machado de antes En teoría, Velas debería haber elegido personaje antes que... Ah, no, es verdad, ha ganado... No, es verdad, ha ganado Velas Ha ganado Velas Que de teoría tienen que ponerlo Que ha elegido Sam primero y después... Sí, ha elegido a Sam primero y luego Velas ha hecho counterpeak con Bayonetta Pues eso está muy mal La verdad es que debería haber sido al revés, pero bueno Eso va contra las normas, pero mientras no se queje No se queje A lo mejor no lo ha dicho verbalmente y no lo hemos oído, ¿eh? Pues no sé, lo igual han dicho, no sé Puede haberle dicho voy Cloud y que... Y que... Velas después... No, mentira Que Velas haya dicho voy Bayonetta Y después Sandra ya ha dicho pues voy Cloud Puede ser, puede ser No sé No sé V entraba un Fire1 a SideB A Abbey Otra vez Y lo que entrase después ¡Uuuuh! LoL Que vaya, la Dira 4 veces ya le dura poco La corta de transforma Eh, no Buena DI por parte de Sam Abbey No Pues nada Va por daño, ahora va por daño Sí, pero desde luego la partida está muy fuerte arriba para Sam La verdad es que no lo veo demasiado... Yo no lo veo ganando ya, la verdad. No lo veo demasiado fácil. O sea, no de por perdir una partida hasta que no termine, pero parece que Sarand está casi rendido ya. Sí, es que esa Bayonetta, uff, le cuesta, le cuesta. Desde luego, un personaje tan fuerte como Cloud tiene que ser duro encontrarse en machas tan duro como el de Bayonetta. La verdad. Le cuesta un montonazo a Cloud. Pero ahora lo que está haciendo, está haciendo muy bien. O sea, Cloud lo que tiene que buscar aquí es que Bayonetta esté en el borde. A Bayonetta no le va muy fácil salir del borde, ¿no? ¿El qué? Que no le va muy bien a Bayonetta salir del borde, ¿no? No, le va fatal porque el rol... El rol es abismal, si no recuerdo mal, ¿no? El rol es malísimo. Puedes reaccionar con lo que tú quieras. Puedes tirar lo que sea, así lo ves. Y el resto de opciones, bueno, el resto de opciones, sí. Si te quedas en el borde, pues sí que puedes ir haciendo cosas. Pero volver al escenario... Perdido. 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 Perdido.